El Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conectos de la República Mexicana, CITATIR, realizará los trabajos de su 38º Consejo Nacional Ordinario, del 31 de agosto al 4 de septiembre, en Caribe Angeles, en las Bahías de Coatulco, en el bello estado de Oaxaca, paraíso escondido del Pacífico Mexicano, por una superación social, CITATIR CTM. ¡Gracias!